Tu eres que es tuyo solamente Pero es una farsa y te convences que esto acabará Te equivocas Tu papel es el de ser esa mujer que se cansó de ver Que ya no toca más, que ya no quiere más En cambio yo tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Soy la que en tu cama probó su amor Tu eres rutina por eso yo prefiero ser su amante La intuición no se equivoca Cuando sientes celos no estás loca Hoy entérate Yo soy la otra El de ti ya está aburrido Y a mí me persigue como un niño Soy un dulce que siempre le sabe bien En cambio yo tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Soy la intuición no se equivoca Soy la que en tu cama probó su amor Soy la intuición no se equivoca Tú eres rutina por eso yo prefiero ser su amante Su amante Soy la intuición no se equivoca Tengo sus noches y su pasión Tantas días y su obsesión Aunque te duela Oh, 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 oh Samente, solamente soy yo